¿Qué es la Policía Portuario? Nosotros como Policía Portuario desempeñamos las labores de control y vigilancia en operaciones marítimas y terrestres. Somos los encargados de que se cumplan las medidas de seguridad en el trabajo, tanto de las empresas que operan en el puerto como de las subcontratas. ¡Suscríbete al canal! Al ser la autoridad en el puerto damos fe de cualquier incidencia que surja. En conclusión, nuestro trabajo es asegurar que los graneles y mercancías lleguen en perfecto estado al consumidor final. ¡Gracias! ¡Gracias!